Música Esos espacios muy buenos para unir las familias. Ya no hay tanta violencia, hay mucha paz, mucha tranquilidad. Y me dio mucha motivación a mucha gente acá. El parque me ha parecido súper bueno, especialmente por los niños. Los niños juegan balón, montan su bicicleta y pasan bueno. Un lugar donde más que los niños divertirse, también las familias, pasar unidos también. La UBA nos ha dado mucho beneficio porque, por ejemplo, hay mucho internet para los niños. Hay los chorros, la cascada. Hay mucha cosa de recreativa para los niños, para los adultos. Esto genera en la comunidad espacios, cambio de mente, de pensamiento. Viene mucha gente de otros lugares. Pongamos, yo tengo una familia que viene popular. Y se vienen todos para acá y los de Santa Cruz. Esa actividad es como cine. Por ejemplo, en estos sectores tan marginados, que poco a veces conocen de cine, me parece muy bueno que se vayan uniendo a ese pedacito del arte. Los niños entretienen mucho con las películas los fines de semana. Las luces se ven súper hermosas, con la iluminación del parque, ¿no es cierto? Porque siempre permanece con esas luces, anochece. Y entonces ya está uno más tranquilo, porque no está todo a lo oscuro por ahí. Para los niños y para los jóvenes ha sido un cambio, porque primero no tenían a dónde mantener, recrearse y jugar. No tenían a dónde jugar los muchachos. Y bueno, gracias a Dios, esto dio buena vida.